Música ¿Qué usas? No estoy grabando con una Garmin no con una GoPro porque mi GoPro no sirvió Garmin 1 punto, GoPro 0 No, Garmin, 1.000 puntos esa Garmin estuvo un mes bajo 70 metros en el agua el GoPro me duró una carga ¿media carga? una carga, no volví a cargar nunca ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta? Lo estoy grabando con una Garmin, no con una GoPro porque mi GoPro no sirvió Garmin un punto, GoPro cero No, Garmin mil puntos